Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian 11165 y como veis en pantalla estamos en el Grand Prix Racing para la Playstation 4 vale este juego ha costado unos 5 o 6 o 7 euros en la Playstation Store lo compré hace una semana y es un juego que me gusta mucho de cuando es el tipo de carreras con la cámara de alto alto con coches pequeñitos en miniatura pues es un juego que me gustaba a mí mucho cuando empezaba a jugar en la Playstation 2 y me encantaba ese juego de carreras en miniatura así que vamos a jugar a este juego, vamos a hacer una serie de la miniserie de un campeonato, uno o tres campeonatos y la verdad es que este juego es muy guapo, está muy bien pero el juego es muy difícil, muy difícil el juego tiene 10 escritos creo que es, no sé si tiene para no sé si lo bloquean más, yo creo que no, pero bueno, tiene 10 circuitos, 20 contrincantes, es rombra 1, se pueden chocar, pueden volcar, el juego está muy bien, es muy trepidante vale pero es muy difícil, es muy difícil así que vamos a darle caña, vamos a darle caña así que empezamos con el primero, primera carrera, primer entrenamiento primero, de una vuelta y vamos a darle caña a ver si podemos acostumbrarnos al manejo del juego porque la verdad es muy difícil, ya lo he dicho dos o tres veces, es bastante difícil bueno, vamos en USA, ahí está, vale el coche es blanco y negro, vale empezamos, empezamos que el coche es un poquito flojito al empezar vale, ahora, vale vamos a ver los controles, vale derecha, izquierda, vale vale, la verdad es que imaginaos, fijaros este tema es, pues imaginaos, vale, este es el tema, imaginaos con tantos coches, con tantos kilómetros haciendo uno aquí no creo, eso tiene que ser un caos tiene que ser un caos, lo que pasa es que como es tan difícil, seguro que voy a quedar, recordad lo que voy a ver de entre el 15 al 20, desde el 15 al 20, seguro que voy a quedar, de la clasificación, porque vamos, es muy difícil y hay que controlar mucho este juego, porque la verdad es que es difícil, la verdad vale, comenzamos la carrera, vamos a hacer un entrenamiento y la carrera por vídeo, ahora le haremos, que son 10 carreras, pues 10 vídeos de esta miniserie y luego vamos adelante, si quiero hacer más, pues haré más, vale, un directo con todas las carreras, vamos, ya veremos vale, empezaremos los últimos así que empezamos son 3 vueltas, creo 4 vueltas adelante vale, son 3 vueltas ahí está, vamos a ver vamos a ver el lío, mirad los primeros como van mirad los primeros como van los primeros están en la curva casi, han salido la derecha, han salido mirad, mirad, mirad mirad, mirad, mirad mirad, mirad, mirad hay que haber, mirad hay que ir uno por encima, eh madre mía, los 7'm los 7'm atención, ha habido un accidente múltiple vamos allá, vamos a aprovechar ese momento nos van a adelantar igualmente porque corre más que nosotros, esta que프ar eso pero vamos a intentarlo por lo menos quedar, yo que sé, en un entrenamiento de gente cuidado con una fuente va a dejarme elos 3 mientras he oído nos esperemos lo menos Y nos van a adelantar muchos más, lo que pasa es que ellos corren más que nosotros Entonces es lo malo que tiene ese espuma Atención, se salió otro ¿Otro más? Vale, vale, este es un momento, este es un momento para aprovechar todos los que se salen El verde va a tope, atención, el verde va a venir de otra mierda Mirad, 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 el verde se va a asomar Ahí está, y va a tope Nos va a pasar seguro, pero mira, si puede cerrar el camino Vale, atención Creo que la maría se ha salido, si, la maría se ha salido Cuidado, cuidado con ese Cuidado con ese A ver si por aquí no encontramos a ninguno A otro aquí, atención Madre mía, accidente, atención Madre mía, accidente, atención Madre mía, madre mía Vamos a ver Vamos a ver Madre mía, como se pone esto interesante Vamos a girar ya A ver si puedo recortar Girando aquí Mirad, 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 ahí estamos Cuando tenemos el turbo, que no tiene turbo esto Mirad, porque no funciona, el turbo tiene el verde Nos va a adelantar, el verde nos va a adelantar Me voy a apartar porque el verde nos va a perder No, estoy seguro Última vuelta, eh El verde nos adelanta ya No No Acelera, acelera por lo que más quieras No Madre mía, madre mía, atención Vale, vale, vale Dica sí, dica sí El azul nos va a pillar, el azul nos va a pillar Espero que no Tengo que crear terceros, no lo puedo creer Atención, atención Vale, terceros Vale Sí, señor, terceros Vale, tengo que decir que Es la primera vez que quedo Oh, madre mía Cómo está la meta Madre mía Oh, de verdad que está muy bien El pasado es muy difícil He quedado terceros por la inmensidad de accidentes que ha habido en el circuito De la carrera Pero la verdad Que cuando puede, ahora otros capítulos Hay más adelante Carreras con curvas De verdad Verás como del 20 a 15 no paso Madre mía Mira, mira, todos los que han quedado afuera Tercero, eh Tercero Madre mía La verdad que ha sido una carrera guapísima Una carrera que ha estado muy bien Pensaba que cuando me ha dado la última curva Pero la última, la última vuelta Me ha chocado ese coche Y me ha sacado la pista Y me ha frenado Y he dicho Madre mía, aquí se ha acabado Vale, le damos a continuar Y la clasificación general Ahora mismo voy tercero, ¿vale? Así que Este es el primer vídeo El primer capítulo de este Grand Prix Rock Racing O Rock Racing Así que Le like, comentar Compartir mi vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Gracias